Lente Regional, noticias y opinión. Bueno, un cordial saludo para toda nuestra audiencia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Rural. Ya terminamos una jornada de poda de árboles que eran los que estaban obstaculizando la visibilidad de los semáforos, señales de tránsito. Ahora le hemos dado prioridad a los árboles que están presentando emergencia. Estamos en toda la ciudad atendiendo este tipo de corte de árboles. Yo quiero aprovechar este espacio, este medio de comunicación, para que la comunidad, invitar a la comunidad para que nos informe la ubicación de estos árboles que están presentando riesgos, para intervenirlos inmediatamente. Para la administración municipal, para la gestión del riesgo, yo como Secretaría de Ambiente hacemos parte del Comité de Conocimiento de Riesgo. Es importante atender estas emergencias para evitar calamidades domésticas, para evitar que de pronto una persona vaya a salir lesionada o un vehículo. Estamos en este tipo de trabajos. ¿En qué sector es donde más se ha visto este problema con estos árboles que están a punto de caerse y que ponen en riesgo a los ciudadanos? No, en todo Florencia, en todos los barrios. En estos momentos, hoy precisamente estamos interviniendo un árbol que está en la Comuna Oriental, un árbol seco, ya desprendió unas ramas. En este momento, estamos interviniendo esa actividad. Algo que está pasando es que la Policía de los Cuadrantes, ellos cumplen la labor, la función, pero de pronto desconocen un poquito este tipo de actividades. Entonces, yo quiero invitar a la Policía Nacional para que no nos pongan a los operarios como estas trabas, ya que no necesitamos permisos de Corpo Amazonía para atender este tipo de emergencias, ya que se requiere urgentemente la intervención de los árboles. Señor Secretario del Medio Ambiente de Florencia, John Edinson Peña, gracias por atendernos en Lente Regional. El llamado que ha hecho el funcionario de la comunidad es para que si sabe en qué sector de Florencia, en su barrio, en su comuna, hay árboles que ponen en riesgo a la comunidad, pues que llame a la Alcaldía de Florencia, a la Secretaría del Medio Ambiente, informe para que se haga la actividad o el proceso correspondiente. Héctor Manuel Ortiz, Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión. Lente Regional, Noticias y Opinión.